. Toma. Y tu ordenador también lo he dejado antes con el cable puesto, para que lo puedas usar. . De nada. ¿Y este cambio? . 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 Mira, vamos a ver, quita, yo no tengo ni pa' jolera idea de esto de las redes sociales, de las novias digitales, de todo ese mundo vuestro de las tecnologías, no sé... Vale, ahora se viene charlita, ¿no? Sí, se viene charlita, ponte cómodo. Me pongo cómodo... Claro. ¿Por qué digo esto? Porque da miedo. Porque cuando yo era joven conocías a una chica, físicamente, hablabas con ella, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si cual, que si la pandilla... Que conseguías salir con ella a largo plazo, ¿no? Cuatro, cinco años. Sí. Ya. Sí, es así. ¿Tú sabes lo que me costó a mí darle un beso a tu madre? Tú sabes la cantidad de días y días y días y días que yo me fui a mi casa, hundido, deprimido, por no ser capaz ni siquiera de intentarlo. ¡Semanas! Sí, serio. Y un día, por fin, me decidí y le di un beso. Eso no me da miedo, eso lo conozco y me creo que es lo mejor, pero no es verdad. Porque también lo vuestro es muy bueno. Tenéis otros ritmos, otras costumbres, otras... Estáis locos, quiero decir. O sea, os sentáis a ver un capítulo de una serie y la veis entera de una sentada. Tampoco te pasa que yo tardo más. Ya. ¿O no? Sí. Soy más de los tuyos. Una cosa si te digo, hijo, ve con cuidado, ve con cuidado, es mejor. Vale. Y una cosa que... Al final no le voy a mandar la foto. No. No. No te voy a negar que me alegro. ¿Un ajedrez? Venga. Vamos. Te voy a hacer un jaque mate del pastor. Me vas a durar nada. Dos tiraditas, ya verás. Y... Me cambio y vuelvo. Venga. ¿Sara? Que... Necesito tu ayuda. Quiero que me ayudes a conocer a una persona. Vale. Y... все huye.